Extraño tanto lo que éramos Extraño tanto lo que nunca fuimos Extraño esa sonrisa en las mañanas Extraño la inocencia que me enamoró Después de tanto amor nos convertimos En dos competidores Y luchábamos a ver quién de los dos Se hacía más daño Y creo que perdí Me retiro de la batalla No puedo hacerte daño Aún te amo No puedo explicarme Por qué tanto daño Después de compartir Tantos momentos anhelados Y en donde quedaron Aquellas promesas Por qué tanto cambio Ahora mi amor Solo te hace daño Y aquí sigue en los campos El patrón Después de tanto amor nos convertimos En dos competidores Y aquí sigue en los campos Y aquí sigue en los campos Y aquí sigue en los campos No puedo hacerte daño No puedo hacerte daño Y aquí sigue en los campos No puedo hacerte daño Ahora mi amor Solo te hace daño 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 Solo te hace ahorta Y aquí sigue en los campos Si te hace daño